Prende un corazón abierto para ti Y aunque sabe bien que va a sufrir Ya no le teme a las mal Ha perdido tanto por miedo a perder Pero ya entendió que se vive una vez No pierdas tiempo y dispara De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito y mientras dure Voy a disfrutarlo Y no van a entender Por qué te amo así Pensarán que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender Cuando me vean llorar Pues van a imaginar Sé que estoy muy arrepentido De veras que no saben Lo mucho que agradezco Haberte conocido Y cuando llegue el día En el que decida decirte Voy a pedirle al cielo Que bendiga tu camino De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito y mientras dure Voy a disfrutarlo Y no van a entender Y no van a entender Por qué te amo así Pensarán que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender Cuando me vean llorar Pues van a imaginar Sé que estoy muy arrepentido De veras que no saben Cuánto da la vez Haberte conocido Y cuando llegue el día En el que decida decirte Voy a pedirle al cielo Que bendiga tu camino Que bendiga tu camino Gracias por veras